Pero se está dando a conocer una actividad para este fin de semana en defensa de los humedales. Ayer informábamos y repasábamos lo que estaba pasando en el Congreso con nuevamente una suspensión, un debate que se sigue postergando para este proyecto unificado de la ley de humedales, para que tengamos una ley de humedales aprobada por el Congreso Nacional. Pero bueno, se van a realizar actividades en defensa de los humedales en nuestra región. Lo vienen convocando distintas ONG que trabajan para el ambiente. Y estas organizaciones ambientales nos están convocando a todos al festival Somos Humedal. Se va a realizar en el Puente Colgante, pero también va a ocurrir lo propio en algunas áreas de Santo Tomé, en el Puente Carretero, con movilización, con distintas actividades. Así que ahí compartimos el flyer para que tengas más información. Bueno, lo que te podemos contar es que de 16 a 20 se va a realizar esta actividad. La convocatoria es frente a Canal 13, como decimos nosotros ahora Telefe, pero ahí debajo del viaducto Oroño. Y uno de los organizadores, una de las agrupaciones que forman parte de esta convocatoria es Igualdad. Y por eso estamos en contacto con Joaquín Ascurraín, que es integrante de esta agrupación. Hola Joaquín, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Un gusto de vuelta a hablar con ustedes. Bueno, qué raro que no viniste a dar una vuelta por acá. Te estábamos esperando con los mates. Cuando ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Bueno, hoy por teléfono. Bueno, Joaquín, yo decía, por suerte desde distintos grupos, varios amigos me están invitando, nos están invitando a esta actividad que se va a desarrollar en defensa, este festival sobre el humedal, que lamentablemente sirve para concientizar y para actualizar las postergaciones que sigue sufriendo el proyecto para tener una ley de humedal. Pero bueno, en el mientras tanto, contanos cómo están previstas las actividades para hoy. Exactamente, sí, aparte, digo, Santa Fe tenía como una deuda en ese sentido de constituir una suerte de mesa, de espacio, que empezara a abordar este tema, porque ya no es una cuestión tan lejana, digamos. Existe la multisectorial por los humedales en Rosario. Sí. Y me parece que nosotros en Santa Fe teníamos que replicar lo mismo por esto que estoy diciendo, digamos, ya no es una cuestión que sucede enfrente a las ilusas de Rosario o sobre el Paraná, sino que, sin ir más lejos, en los años 2020, el año pasado y este, hemos tenido quemas a los alrededores de nuestra ciudad, se han prendido fuegos casas, los incendios, digamos, devastadores que ha habido, producto también de la sequía y de estos cambios bruscos en el clima, porque está todo relacionado, esto que parece que son todas cuestiones inconexas, en realidad están todas relacionadas unas con otras y tienen que ver cada una de ellas con el cambio climático, y esta ley, digamos, de humedales que viene a ser un factor fundamental en el cual todos los espacios políticos parecieran, en lo discursivo, estar de acuerdo, pero, digamos, no hay avances y los problemas siguen, digamos, este año yo creo que ha sido el peor en ese sentido. Hubo días donde en Rosario estaba completamente cubierta de humo, donde tuvimos similares problemas acá en la ciudad hace nada más que dos semanas, hubo un día que realmente no se podía respirar, los incendios acá a la vera de la Ruta 178 sobre el ingreso al túnel, complica absolutamente todo, digo, y más allá de cómo, digamos, la defensa de los humedales tiene que ver justamente con eso, con la defensa de la vida, de la biodiversidad, y cómo eso genera, digamos, un desequilibrio absoluto en nuestra forma de vida. Sí, sí, totalmente, ¿no? Lo que estaría bueno también es delimitar, ¿no?, qué forma parte de los humedales, qué no... Justamente hablaba con unos amigos y dice, pero ¿hasta dónde sabes que son humedales? ¿Cómo te das cuenta que no son campos dedicados a la producción? Porque es una isla, o sea, es una isla. Exacto, sí, 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 tiene que haber, digamos, justamente, son como reservas principalmente donde el agua tiene una presencia muy importante y la biodiversidad, eso obviamente en la ley lo aclara que lo tienen que determinar justamente, se tienen que determinar las autoridades, digamos, ¿hasta dónde?, ¿cuál es el límite de la frontera agraria? ¿Y cuál no? Porque encima lo que saltó este año, el incendio de los campos de Rosario, es que los nombres de los... son todos chacareros, digamos, o sea, los nombres de las personas justamente donde están sucediendo los incendios son personas que tienen campo y que los incendios son intencionales, digamos, o sea, ese es el gran tema. Que ahí es donde se corre la frontera y siempre es para sembrar soja y tiene que ver directamente con el tema de... Sí, en algunos lugares son también, hay proyectos inmobiliarios, ¿no? Hay grandes proyectos inmobiliarios, nosotros lo vimos acá, lo denunciaron la gente de la multisectorial, hasta tienen conocimiento del proyecto, de cómo se va a edificar y demás. El tema es que han avanzado porque esa gente pudo comprar las tierras, el tema es quién se la vendió, por qué eso no estaba legislado, o sea, yo recuerdo que hace años venimos advirtiendo sobre la importancia de mantener las islas como humedales, ¿no? El comportamiento, el efecto esponja, acá nomás en nuestra región vemos que gente que no se dedicaba en un inicio a la actividad agropecuaria empezó a comprar islas, a cortar cursos de agua, a tumbar árboles para interrumpir el paso, secar el río y ampliar el terreno y ponían animales, pisoteaban, aplastaban el humedal y eso le quitaba absorción. No, el tema es que todo esto se viene dando desde décadas y nadie hizo nada y ahora nos encontramos con esta situación por los incendios, porque el humo es como difícil ocultarlo, ¿no? Y el fuego. Exactamente, sí, 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 tal cual dijiste, y encima Santa Fe tiene dentro de su ecosistema una vida muy cercana con el río, con lo húmedo justamente, uno cuando recorre, el dique 1, el dique 1 era un humedal y eso se lo hemos ido ganando, digamos, ha habido una intervención del hombre, digamos, de nuestra especie, en ir ganándole terreno, digamos, no sé, el museo de la Constitución, por eso son lugares que, por ejemplo, hoy vamos a recorrer en la necesidad temática, el tema de la reserva ecológica de la UNL, el dique 1, de cómo también esto que vos acabas de decir, que bien mencionás, sobre el tema de la especulación inmóvil, eso también ingresa dentro de un concepto que, por ejemplo, no sé, que ecologistas como Maricela Svampa lo ponen dentro de lo que es el extractivismo urbano, digamos, o sea, hablando del extractivismo en general, porque en realidad de lo que estamos discutiendo al hablar de la ley de humedales, es de cómo frenar el sistema extractivista argentino, que tiene que ver con cómo se produce y el daño que le hacemos a la naturaleza, no es que eso no suceda a nivel urbano, todo lo contrario, vos tenés extractivismo de esta característica, con la especulación inmobiliaria a flor de piel, que avanza sobre la naturaleza sin miramiento, digamos. Entonces, estas son las cuestiones que para mí en la actividad de hoy busca poner un poco en debate. Y referido a lo que me preguntabas al principio, digamos, lo que buscamos es como que, digamos, funcionen varias cosas en simultáneo. La bicicleta temática la mencioné recién, va a haber talleres de ecofeminismo, de consumo responsable relacionados al plástico, bueno, va a haber números musicales, no, un festival, digamos, que nosotros esperamos sea importante porque lo convocan 17 organizaciones, como te decía al principio, en Santa Fe era una deuda que se generara una esencia de esta característica en defensa de los humedales y, bueno, estamos contentos y expectantes para lo que suceda esta tarde. ¿Y cómo se va a desplegar? ¿Es todo ahí como debajo del viaducto? Debajo del viaducto, exactamente. Sí, vamos a organizar ahí, también va a haber feriantes, vamos a ir acomodando las cosas, va también a haber artistas que van a pintar un mural con las frases de homohumedal y vamos a ir acomodando todo para que más o menos quede distribuido. No, porque es un hermoso espacio, es más, está cruzado por bicicendas, a veces se torna un poco peligroso, pero es un lugar que utiliza mucho la gente que va a Ciudad Universitaria o al Club Regatas o a caminar por la Costanera, es un espacio muy lindo que está, te juro que estoy ansiosa de ver cómo queda todo ordenado y cómo lo van a intervenir hoy para realizar estas actividades, pero es una muy linda zona que también, de la que nos tenemos que apropiar. Exacto, exacto, sí, nosotros ya hemos hecho actividades ahí, algún pique nocturno, la verdad que es hermoso y lo hemos propuesto inclusive como centro cultural a cielo abierto, digamos, o sea, podés hacer algo ahí, lo que se te ocurra, está como subutilizado, como se dice, o mejor dicho, sobreutilizado. No, 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 le falta cenarlo de vida porque es un lugar muy lindo que se pueden hacer un montón de cosas y por eso lo elegimos. El tema son los baños y esas cuestiones que por ahí, bueno, pero cuando estamos hablando de gente relacionada al ambiente y con este tipo de reclamo, entendemos que no tiene que quedar ni un papelito en el piso. No, por supuesto, eso está previsto. Ojo, qué bueno. Mal ejemplo daríamos si, digamos, después de la actividad dejamos todo sucio, no, no, tal cual. Por eso esas cuestiones las previmos, sí, sin duda. Bueno, Joaquín, ¿a partir de qué hora? ¿Cuatro de la tarde y hasta las ocho? A partir, hasta las ocho más o menos, exactamente. De cuatro a ocho de la tarde los esperamos a todas y todos. Bueno, esperemos que esta sea una primera instancia de muchas que se vengan. Bueno, y pedirle a la gente que transite con tranquilidad, con paciencia en esa zona porque más allá de que ustedes no van a estar interrumpiendo el tránsito, sí, entendemos que va a haber una movida muy grande y a tener precaución en la zona, ¿no? Exacto, sí, va a haber movimiento, va a haber movimiento. Así que eso va a estar previsto también. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias y que todo salga bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacernos a difundir. Joaquín Ascurraín, integrante de la agrupación Igualdad Festival Somos Humedal hoy. Ahí, como debajo del viaducto Oroño, frente a Canal 13, a partir de las 16 horas, aquellos que se quieran sumar, aquellas que también quieran participar, de todo un poco. charlas, ferias, actividades de concientización. Además, toda la información de cómo se está trabajando para la defensa de los humedales y la posibilidad de, seguramente, sumarte a alguna de estas tantas asociaciones y agrupaciones de Santa Fe y de nuestra zona que están dando pelea por conseguir, por defender el ambiente y tener un mundo mejor. ¡Gracias!